Hola, muy buenas familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo para Círculo Freaky. En esta ocasión estamos aquí para presentaros Witsight, un juego cooperativo donde encarnaremos a los trabajadores de la Nueva York de 1910 y donde deberemos luchar por nuestra propia subsistencia. Para ello deberemos luchar contra el patronato y vencerlo mediante huelgas, agitaciones sindicales y anarquistas y sabotajes a fin de controlar los medios de producción. Este es un proyecto que se encuentra actualmente en Verkami y que ya ha conseguido el objetivo inicial, por lo tanto es un juego que ya seguro va a ver la luz. Si queréis saber más sobre este, ver los objetivos desbloqueables, algunos que ya están desbloqueados incluso, y apoyarlo, os dejaremos el enlace en la descripción para que le echéis un vistazo y lo apoyéis si os interesa. Resaltar que este juego ha sido desarrollado de forma ética y ecológica, con materiales vegetales y reciclados sin ningún tipo de componente plástico y además favoreciendo el pequeño y mediano comercio y con unas condiciones de salario dignas para todos los trabajadores que han formado parte del proceso de creación de este proyecto. Este es un juego para 1 hasta 4 jugadores y con una duración aproximada de unos 120 a unos 150 minutos. Dicho esto, cambiamos de plano y os mostramos los componentes con más detalle. Hecho el cambio de plano y preparado el setup, sobre todo antes de nada, deciros que este se trata de un prototipo imprimible. Es por ello que pueden haber ciertas correcciones y mejoras antes de su lanzamiento final, así como la calidad de los componentes, los que lógicamente serán mucho mejores que los que os mostraremos a continuación. Dicho esto, ahora sí pasamos a detallaros todos los componentes del juego. Lo primero de todo, nos encontramos con las losetas de cara A, estas de aquí, que por decirlo de alguna manera serán las que conformarán el tablero de juego. Luego tenemos las losetas de cara B, estas de aquí, que podrán mejorar las losetas de cara A durante el transcurso de la partida y cumpliendo una serie de requisitos. Luego tenemos cuatro tableros de viviendas que llevarán los jugadores. El tablero de condiciones de trabajo. Diecisiete fichas de personaje que representan los habitantes de cada vivienda y que utilizaremos para conseguir ciertos recursos en las losetas que forman el tablero de juego. 50 cubitos de seis colores distintos. En este caso, nosotros hemos aprovechado estos componentes de otros juegos, los cuales, bueno, en este caso, por ejemplo, aquí hay ocho, pero tendría que haber diez en el caso de las viviendas de los chinos. En los demás es correcto y luego estos de allí, los lilas, tendrían que haber ocho negros y ocho blancos. Y ahora pasamos a detallaros las cartas del juego, las cuales hay muchas y variadas. En primer lugar, las cartas de solidaridad, las únicas cartas positivas que nos ayudarán durante el transcurso de la partida. Luego tenemos las cartas de infortunio, treinta y seis cartas de infortunio. Estas las sacaremos al principio de turno y, a diferencia de las anteriores, pues éstas no nos ayudarán y tendremos que pagar una penalización de forma inmediata. Luego tenemos las cartas de patronal. 21 cartas de patronal, que éstas tendremos que luchar contra ellas durante el transcurso de la partida. Tendremos que pagar una serie de recursos para poderlas vencer. Luego, aparte de las patronales, tenemos las patronales difíciles, las cuales hay 16. Igual que las anteriores, pero en este caso, tal como indica el nombre, nos pedirá más recursos y, por lo tanto, será más complicada vencerlas. Luego tenemos las patronales planificadas. Éstas de aquí. Éstas también tendremos que luchar contra ellas y habrá algunas que tenemos que luchar contra ellas en tres turnos y otras en dos turnos. Éstas están asociadas a éstas de aquí, a las de planificación patronal. Entonces, cuando saquemos una de patronal planificada, tendremos que venir a este mazo para buscar las cartas que correspondan a esa carta. Y, por último, las cartas de incidentes. Éstas también son cartas negativas que, digamos, vendrán a salir más o menos al final de la ronda del turno y también tendrán una penalización que tendremos que pagar de forma inmediata. Detalladas las cartas, os mostramos ahora los 8 locales locales que podremos agregar a nuestras viviendas y que nos darán ciertos beneficios. 8 minicartas de sabotaje, 8 minicartas de huelga, 8 minicartas de agitación anarquista y 8 minicartas de agitación sindical. Y, por último, la moneda del juego, los billetes. En este caso, nosotros hemos cogido del Monopoly porque no teníamos otros. Como os he comentado anteriormente, se trata de un prototipo. En el juego original, los que os convirtáis en mecenas, os vendrán 20 billetes de 1 dólar, 12 billetes de 5 dólares y 6 billetes de 10 dólares. Y, como siempre, ya sabéis que en toda reseña nos gusta hablaros siempre de lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado. En cuanto a lo que más nos ha gustado de Witchite, la primera cosa, la inmersión. Tal y como está desarrollado este juego, te sientes plenamente en la piel del trabajador, ya que desde el primer turno sientes como el patronato te dificulta la subsistencia de forma continua. El arte, trabajado y apropiado, para el contexto histórico que representa, retratando un ambiente oscuro, adaptado a la temática, e ilustrando las duras condiciones de la vida. Contexto histórico. Parte de la inmersión mencionada anteriormente viene dada principalmente por este punto, ya que este juego plasma los resultados de un trabajo de investigación histórica académica e influenciado por ciertas obras culturales de la época. Dificultad adaptable. Si en algún momento el juego te parece asequible, puedes variar la dificultad del juego modificando algunos parámetros, partiendo desde el modo fácil, pasando por el modo medio y difícil, e incluso llegando a estar muy difícil. Y, por último, la rejugabilidad. El hecho de tener gran cantidad de número de cartas, y también el hecho de poder variar la dificultad de juego, harán que cada partida sea diferente a la anterior. En cuanto a las cosas que menos nos han gustado de Witchside. Lo primero, el modo un jugador. Antes de hablaros sobre este punto, recalcar que para jugar a Witchside es indispensable jugar con las cuatro viviendas. Es decir, que si somos cuatro jugadores, deberemos llevar una vivienda cada uno. Si somos tres jugadores, llevaremos una vivienda cada uno. Y la última será llevada por todos los jugadores. Si somos dos jugadores, deberemos llevar dos viviendas cada uno. Y, si solo somos un jugador, deberemos llevar las cuatro viviendas. Es por ello que tener que gestionar todos los trabajadores, recursos, indicadores, etc., puede resultar largo y trabajoso para una sola persona, y que gestionen lo mismo que harían cuatro en una partida a cuatro jugadores. Debo recalcar que no he jugado al modo solitario. Pero mi sensación es que los juegos cooperativos resultan mucho más interesantes cuando podemos interactuar con otras personas. ¿Y qué quiere decir eso? Que no se puede jugar a uno. Para nada. Entiendo que el juego es perfectamente jugable a uno, y que además es totalmente necesario disponer de las cuatro viviendas para que el juego esté perfectamente equilibrado. Antes os hemos dicho que nuestra versión se trata de un prototipo. Pues bien, en la versión final ya os anunciamos que tendréis diferentes modos de juego, los cuales nosotros no hemos jugado, pero que parece que corrigen este punto, habiendo un modo específico para uno y dos jugadores. Y por último, el precio. A expensas de las calidades de los materiales, es posible que el juego sea un poquito más costoso que otros juegos del mismo estilo. No obstante, como hemos mencionado anteriormente, es importante remarcar que este juego ha sido producido localmente y de forma totalmente ecológica, a diferencia de otros juegos sobreproducidos en Asia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como hemos dicho antes, si os ha gustado Witchsite, os dejamos el enlace en la descripción para que sigáis la campaña Verkami y os convirtáis en mecenas si os interesa. Y ya sabéis, si os ha gustado, como siempre, danos un buen like, suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuándo subimos vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!